¡Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports! Gran noche, la que se viene por delante con Mejor Fútbol, esperemos. Fernando Paloma y Marito Jemes, quienes les saludamos a todos ustedes en cualquier rincón del planeta. ¡Qué partido que nos espera! ¡Una ocasión histórica, Mario! Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. ¡Empiece ya! ¡No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Es buena esa pelota! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Ha recuperado muy bien Valiente! ¡La pelota que se escapa por el costado y saque de manos! ¡Justo les ha quedado la pelota! ¡Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones! ¡A tocar, a moverse! ¡Para romper el empate se viene! ¡Ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa! ¡Y sí señores! ¡Otro fallo más! ¡Es una pena pero esto sigue sin goles! ¡Kangengli! ¡Qué dura barrida esto! ¡Merece al menos amarilla! Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. ¡Bárbaro lo anticipo! ¡Transporta el balón! ¡Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Toybin perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Salva Sevilla! ¡Nada de eso va a andar comprando el árbitro! ¡Siga, siga! ¡No puede mantener la pelota! ¡Rocke Mesa! ¡Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre! ¡Pase filtrado! ¿Quién recibe? ¡Se comió mal el arquero! ¡Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido! ¡No es bueno ni mucho menos! ¡La gran oportunidad que se pierde no se repetirá! ¡Atento que parece buena! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Rocke Mesa! ¡Sergio León! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Ay Fernando! ¡Qué partido más aburrido que estamos viendo! ¡No hay errores defensivos! ¡No hay gol! ¡El manejo de la pelota es interesante pero solamente en la mitad de cancha! ¡Esto es muy feo! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas ¡Ruiz de Galarita! ¡Ahí va el disparo al arco! Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol ¡Se mueve la pelota! ¡Esta segunda mitad arranca! ¡A ver si hay ganador en esto! ¡Sergio León! Marcador igualado con todo esto, la intensidad en aumento ¡Kang Inglí! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Tiene una gran oportunidad! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba Aprovecharon que el rival les dejó el balón ¡Se descolgaron y los castigaron como merecían! Bueno señores, vamos a repasar todo este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a fetejar Y es que seguimos con el partido 1-0 Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano Se ha quedado muy bien con la pelota Rápida transición al ataque Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco ¡Atajado! La pelota se escapa Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio ¡Acá no ha pasado nada! ¡Bien bloqueado eso! ¡Qué grona atajada de este guardamita! Ya no sé si lo van a conseguir o no Pero la figura del arquero cada vez es más grande ¡Hay peligro en el pase! Atento que esto puede ser peligroso Acá tiene chance si tiene el centro Ya ha perdido la pelota Tienen la bocha y se van volando Sale el centro al segundo palo Terminaron una contra fantástica con un gran gol La verdad que lo ejecutaron como nunca Bueno, vamos a ver Vamos a analizar otra vez donde comienza este gol Ahora que tenemos que decir La definición de cabeza fue impresionante Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Solo una dura entrada Esta va a ser para Roja ¿Cómo se pone el partido Mario? Ahora que se quedan con 10 Sí señor Y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido ¿Ven ahí en la recuperación? Pablo Mafeo Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ahí va, habilitado para definir Se viene el gol, atento Viene el arquero en esa Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Atento que se viene la contra Atento con esta que claro ocasión de gol Ojo Hay posibilidad ¡Gol! Increíble con uno menos Acaban de convertir el gol que los pone arriba en la pizarra Y este partido a punto de terminar Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegando fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Están intentando empatarlo cuando se termina el partido Centro bueno, lo puede definir Ah, lo que ha dejado pasar Es que estas no se dan todos los días ¡Uy, qué mal pase dio! Se le fue el balón nomás Posibilidad a la contra Ojo Han recuperado la posesión del balón Gran defensa para evitar la contra Este pase tiene potencial Qué regalito parece de altónico este jugador Se ha terminado el partido Y los locales festejan ya la victoria La verdad que ha sido un partido muy peleado Ninguno merecía perder Pero, así es el fútbol, ¿eh? Un gol marca esa pequeña diferencia No, así es el fútbol, ¿eh? Gracias por ver el video.